¿Quieres darle la vuelta al mundo? Nosotros te llevamos en Viajes Génesis. Contamos con todo lo que necesitas para viajar. Paquetes turísticos, tours, vuelos nacionales e internacionales, pasaporte mexicano, americano e impresión de actas de nacimiento. No te quedes sin conocer la belleza de las playas mexicanas este verano o de conocer las tradiciones de los bellos pueblos mágicos. Vive México con Viajes Génesis. Visítanos en nuestras 5 sucursales en Tijuana o comunícate con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla para cotización de tu próximo viaje. También, encuéntranos en Facebook como Viajes Génesis para que no te pierdas nuestras increíbles ofertas. ¿Qué esperas? En Viajes Génesis, viajas porque viajas. Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en CNR Estatal, un sistema de información enlace estatal a través de los canales 73 de ICI, abarcando todo lo que es la costa de Tijuana, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y por el 66.3 en Mexicali, San Luis Río Colorado, Condado de Yuma e Imperial. Vamos de lleno a la información que se está generando en Mexicali, Baja California. Y fíjense que este miércoles hizo entrega de su primer informe de actividades en el Congreso del Estado el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Y esto lo hizo a través del secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano. Este jueves en el Congreso del Estado de Baja California se presentó el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano a hacer entrega del primer informe de actividades que durante estos nueve meses ha desarrollado el gobierno del Estado a cargo del ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Se acabaron los grandes festejos a reventar donde el gobernador acudía a hacer entrega del informe muchas veces caminando por la esplanada de los tres poderes de Palacio de Gobierno a Congreso del Estado. El día de hoy todo cambia. El secretario general en representación del gobernador Jaime Bonilla Valdés hace entrega oficial del informe de los primeros nueve años de gobierno. Quiere cumplir con la instrucción del gobernador Bonilla y el artículo 49 de la Constitución del Estado de Baja California que demanda que al inicio de sesiones del Congreso de su sesión ordinaria se presente un informe por escrito del Estado en que guarda a la administración pública del Estado. De los 100 puntos que el gobernador se había comprometido en campaña 100 para estar al 100 lleva ya cumplidos aproximadamente 80. que en nueve meses se ha hecho historia. Nunca en la historia de este Estado se había visto un administrador y un político tan dinámico que no ha descansado un solo día que desde muy temprano encabeza las reuniones de trabajo que se ha enfrentado de lleno a la corrupción que ha mostrado su interés por resolver todos y cada uno de los problemas del Estado muchos de ellos añejos que uno de sus puntos centrales ha sido una reforma jurídica de gran profundidad donde más de 80 modificaciones entre reformas constitucionales leyes, acuerdos, decretos que habla de un trabajo profundo y de gran calado que tendrá efectos bien importantes en la vida pública del Estado. Estas reformas de las que habla señor secretario no podrían ser contraproducentes si la oposición llegara a posicionarse de nuevo al cuenta del gobierno. Pero eso no va a ser pronto. Y ahí mismo se le cuestionó acerca del Consejo de la Judicatura El Consejo de la Judicatura nunca debió haber existido en Baja California los mismos magistrados hace años se exigieron su desaparición el PAN lo propuso hace años a nivel nacional pero además que independientemente de esas intenciones pues no cumplió ni ha cumplido con el cometido de administrar mejor la justicia de que haya jueces más probos más eficientes más trabajadores y sobre todo que los ciudadanos de Baja California tengamos una mejor justicia eso no se ha no se ha cumplido se han pagado grandes salarios se han pagado grandes emolumentos y hay críticas de los litigantes del Estado primero que no hay tribunales colegiados en la zona costa segundo que hay una enorme corrupción en muchos jueces fundamentalmente en los penales y esa es una acción que le correspondía al Consejo de la Judicatura en el tema de Baja California hay un problema similar al del país donde pues se tornó una empresa tenemos a Sempra en Rosarito donde es una bomba de la teta de tiempo eso amigos es de Mario Escogedo gracias eso es un tema de Monserrat y de los en sesión del Tribunal Superior de Justicia de Baja California los magistrados determinaron el cambio de presidente del Poder Judicial Salvador Ortiz Morales a quien le aceptaron la renuncia ya que este no defendió la permanencia del Consejo de la Judicatura órgano eliminado ya en el Congreso del Estado a iniciativa del diputado Juan Manuel Molina eligiendo al magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda encargado de la sala especializada en justicia para adolescentes queremos que se entienda lo siguiente nosotros podemos no estar de acuerdo con ese tipo de resoluciones es un marco de respeto el Poder Judicial del Estado no es un poder beligerante no es un poder agresivo es un poder que requiere de tranquilidad para su funcionamiento el juzgador requiere de un entorno de certidumbre para poder deseponar su misión de la mejor manera posible si el pleno lo decide y mi percepción es de que así se va promoveremos una controversia constitucional y que sea la cortina que decida ¿cuál es el problema con eso? al final de cuentas de lo que se trata es de que se preserve la constitución federal y si estamos equivocados obviamente habremos de respetar la decisión y si no pues esperemos que también respete la decisión de la Suprema Corte no comparto la desaparición del Consejo y voy a exponer un argumento conforme a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado la defensa de la autonomía de este poder y la independencia de los jueces está también confiada al Consejo de la Judicatura es decir no solamente el pleno del tribunal que es el representante por autonomía del Poder Judicial del Estado sino también el Consejo de la Judicatura secunda en la defensa del Poder Judicial del Estado la supresión del Consejo de la Judicatura debilita esa defensa en tanto suprime un órgano que a su vez tiene la encomienda de defender al Poder Judicial no es lo mismo tener dos órganos colegiados que tengan como fin defender al Poder Judicial que tener uno solo magistrado primero que nada el diputado Juan Manuel Muirina comentó que algunos magistrados le habían pedido a él la desaparición del Consejo de la Judicatura preguntar si ese es el motivo por el cual se da el cambio en la presidencia del tribunal y si es cierto que hubo magistrados que estaban a favor de esta medida por un lado primero gracias y ahorita te pregunto la otra vez desconozco esta solicitud de que desaparezca el Consejo de la Judicatura no hay un acuerdo formal de que desaparezca el Consejo pueden ustedes exhaustivamente verificar revisar las actas del tribunal y no habrá una sola postura oficial en ese sentido tengo entendido que mi compañera Magisteria de Feria Ibarra que me acompaña en este momento y los otros compañeros magistrados no tuvieron la posibilidad de estar aquí presentes y adelante si realmente en este tema en esta pregunta por adicción y ahorita señor presidente el uso de la voz porque el señor diputado Juan Manuel Molina me mencionó en primera ocasión cuando compareció ante la periodista Rosario y argumentó que yo le había pedido la desaparición del Consejo si es cierto pero eso fue en 2008 está cumpliendo 12 años después cuando el Poder Judicial no es el mismo que hace 12 años o 15 años el Poder Judicial ha crecido exponencialmente con el nuevo sistema con una inversión superior a los 14 millones de pesos iniciaron los trabajos en calzada Manuel Gómez Morín donde se realizará una de las arterias principales de esta ciudad gracias al convenio entre el gobierno municipal y la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del gobierno del estado se rehabilitará la calzada con equipo de reciclaje asfáltico la presidenta municipal marina del pilar Ávila Olmeda declaró que los trabajos se iniciarán en calzada Gómez Morín y calzada Cetis para concluir en avenida Cristóbal Cuolón cubriendo una superficie de 42.500 metros cuadrados con una inversión de 14.618.156 pesos durante este arranque de obra resaltó el gran beneficio que tendrán los mexicalenses ya que se realizará con el mejor material de calidad y tecnología que permitirán una rapidez en la terminación de obra el material es recuperado con una superficie de rodamiento y se reutilizará colocando otra carpeta renovada resistente al clima y al tráfico de vehículos acompañaron a la alcaldesa la titular de obras públicas municipales Georgina Guilhelmi la regidora María de la Luz Pérez Rosas así como representantes de la comunidad beneficiada Jordan México Implement distribuidores exclusivos de la marca Keisha Internacional le ofrece la maquinaria con el mejor respaldo y experiencia en equipo refacciones accesorios y el mejor servicio profesional en Jordan México Implement contamos con las mejores llantas aceites y lubricantes para su maquinaria agrícola e industrial equipo forrajero empacadoras cortadoras y sobre todo los tractores Keisha Internacional para todas sus necesidades Jordan de México Implement ubicados en el Guido Puebla Carretera San Luis La Económica la tienda de ropa y calzado con más prestigio en la región ya nos llegó una gran variedad de estilos y colores para este verano ropa para dama blusas vestidos short pantalones y una gama de artículos para la reina del hogar para los jóvenes y caballeros ropa de vestir y casual playeras camiseta short pantalones y más y para los tremendos de la casa los esperamos en la parte alta con una gran variedad de estilos para toda ocasión compruebe porque somos la económica por nuestros precios y calidad calle 7664 ciudad guadalupe victoria kilómetro 43 pulido pulido la tienda de un solo precio y más muy cerca de usted le ofrece artículos y accesorios de belleza productos de higiene y limpieza abarrotes enlatado y todo para este verano ya nos llegaron las albercas familiares y muy económicas atención esmerada de nuestro personal y para su mayor comodidad ya estamos muy cerca de usted ejido y mire usted en lamentables condiciones se encuentran las carreteras que unen a los ejidos y a las comunidades en el valle de mexicali desde hace mucho tiempo que ya no existe una dependencia que se encargue de hacer bacheo o reconstrucción de estas se han dedicado únicamente a lo que son las carreteras estatales que cruzan todo el valle de mexicali pero las carreteras que colindan o carreteras que van a los ejidos están destrozadas completamente y este es un reportaje de cnr para que vea usted en que condiciones y son muchísimas carreteras muchísimas en que condiciones se encuentran estas vías son de indispensable porque por ahí salen los productos agrícolas las empresas las escuelas y todo y están destruidas destruidas completamente vamos a la información en lamentables condiciones se encuentran los caminos vecinales en el valle de mexicali ya son varias veces que se han señalado estas denuncias ciudadanas ya que no existe ninguna dependencia que se encargue del bacheo o de reconstrucción de estos caminos o carreteras vecinales solo por mencionar algunos de estos caminos como la del ejido Veracruz Marítimo la carretera principal del ejido Puebla la colonia Madero el ejido Mezquital el ejido Yucatán el ejido Irapuato y sobre todo esta del ejido San Luis en la delegación hechicera acudimos con el delegado municipal el profesor Adrián Robles Martínez en la delegación hechicera y esto fue lo que nos comentó acerca de este gran problema de las carreteras intransitables en su delegación municipal Diciéramos preguntarle sobre la situación de las carreteras vecinales en su delegación ya es la segunda vez que nos echamos una vuelta aquí a esta delegación y lamentablemente pues miramos que siguen y aún peor todavía estas carreteras sobre todo la de Conducía el ejido San Luis Este sí son carreteras abandonadas ya de hace muchos años y hoy en día pues urge urge que se hagan trabajos en ellas sobre todo aquí en la delegación como bien dice pues tenemos varias por ejemplo el ejido Irapuato tenemos hace rato llegamos precisamente una jornada del ejido Jalisco también la carretera necesita los trabajos correspondientes y tú lo dices muy bien este profesor el ejido San Luis ¿no? sí son bastantes los kilómetros que se requiere un ejercicio ya de recarpetado pudiéramos por ahí manejar quizá el bacheo pero yo creo que ya es necesario un recarpetado buenas tardes buenas tardes amigo ¿cómo ves la carretera aquí? pues es un desastre nos tienen abandonados aquí por el Valle Mexicali este ya son muchos años de muchas peticiones y políticos y que el voto y que yo y que esto y que el otro y obtienen lo requerido y ya no regresan pésimas condiciones pésimas condiciones de hecho ahorita yo voy aquí a ponerle los amortiguadores al carro porque es de más y pues son muchos años y nos tienen abandonados es la realidad ¿no? ¿cuántos kilómetros tiene esta carretera que está totalmente destruida? aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros que ya de plano ya no se pueden este transitar por ahí se han hecho ejercicios de bacheo pero rápidamente con las lluvias o con el paso de los carros pues obviamente el trabajo se acaba ¿no? entonces ya es necesario realizar un trabajo ya ha venido gente de las diferentes comunidades del San Luis ni se digan han hecho trabajos los ciudadanos este para documentar para juntar firmas para tratar de darle solución buenas tardes amigo ¿cómo va la situación aquí en esta carretera? pésima está en pésimo estado está la carretera y miren pues si ya se fijó como vengo sacándole la vuelta a los hoyos y pues aquí andamos pero pues hay que salir ¿qué hacemos? hemos mirado que le están echando tierra pues de hecho el camarada el amigo que anda echando la tierra pues la tiene un poquito pues hay más o menos pero es tierra es un martirio entrar al ejido San Luis y Torchosa y San Luis 2 y los que cruzan por aquí ¿usted dónde vive? en el ejido San Luis en el ejido San Luis así es y una emergencia con esta carretera ¿te imaginas? no pues olvídese está pésimo está en mal estado de hecho hemos hecho ya han hecho gestiones bastantes gestiones y pues hasta la fecha no ha habido respuesta ¿desde cuándo no le dan una manita de gato a esta carretera? pues mire que yo me acuerde pues ya tiene bastantes años desde creo el URDI estaba se me hace fue cuando le hizo el reencarpetado y ya tiene bastantes años yo trabajo en una escuela soy conserje y la directora ya metió papeles hizo gestiones pero no ha habido respuesta no ha habido respuesta hay un tal ¿qué diputado? Melendres algo así ¿cuál Melendres? hace como un mes vino a hacer también levantamiento de de firmas y pues no está más que ver cómo está la carretera y esto y esto no ocupa bacheo ¿verdad? no, no, no esto ya es nuevo esto ya tiene que ser nueva la carretera ¿y por qué? está tremendo no, no, no ya no es de tapar un poquito porque toda la carretera está llena de hoy no, no, no desde la entrada del Querétaro hasta la entrada del San Luis la solución de estos problemas en las carreteras vecinales es de todos tanto como de las dependencias oficiales los ciudadanos las empresas y los módulos de riego que utilizan estas carreteras en bien común hoy hacemos un llamado para que los funcionarios del módulo 14 atiendan un gran sobacón o hoyo tapado con piedras y láminas en el puente del dren que conduce a elegido San Luis ya que según ellos estos bienes siempre han sido de la propiedad de los módulos y no sería de menos que hicieran algo al respecto ¿Qué dependencia es la que se debe de encargar de ese mantenimiento? aquí tenemos algunas carreteras que le corresponde al municipio por ejemplo la del Jalisco ahorita platicando con el comisario nos dice que el municipio nos debe de apoyar en ella la que va para el elegido San Luis Querétaro es estatal entonces ahí el gobierno el Estado nos va a apoyar ya se han hecho por ahí las peticiones y los acercamientos estamos a la espera de que se empiece a buscar una vía una alternativa de solución porque los ciudadanos merecen transitar en vías buenas no en buenas condiciones fuerte incendio en locales en el centro histórico de Mexicali fue en la primer calle saliendo de la carita vieja por calle Melgar entre López Mateos y Reforma donde un gran incendio que arrasó a varios locales de construcción histórica iniciando el incendio en una farmacia propagándose rápidamente a los locales vecinos cuando llegaron los bomberos ya dos locales les había alcanzado el fuego y fue tras varias horas de lucha y ante el principal problema que tuvieron los bomberos fue la falta de agua al final se logró controlar el siniestro mencionando los tragahumos la falta de agua en los hidrantes utilizando una toma muy lejana a cierre de la presente no se conocían las causas pero como son edificios viejos lo más común sería que fue un cortocircuito tremendo encontronazo de un pick up y una moto arrojando dos personas muertas en este accidente fue este jueves en el cruce de las calzadas Terán Terán y de los monarcas en la colonia televisora donde los que llevaron la mayor parte fueron los tripulantes de la moto y en el impacto con el pick up salieron despedidos hasta 50 metros del lugar del accidente las personas fallecidas es una pareja de jóvenes Víctor Manuel Contreras López de 23 años y su acompañante Andrés Mondragón de 20 años de edad quien fue trasladado al hospital donde finalmente falleció acerca del accidente de tipo colisión los de periciales informaron que los tripulantes de la moto viajaban a una gran velocidad de poniente a oriente en una moto Kawasaki color verde y negro sin placas cuando el conductor del pick up Ranger 2005 con placas de California trató de ingresar a la calzada Monarca sin percatarse de la motocicleta que venía a gran velocidad la cual la moto pegó en el lado derecho del pick up saliendo despedidos estos dos jóvenes ocasionándole su muerte amigos vamos al segmento agropecuario con Lenin Omar Medina que esta vez va a hablar del agua un tema muy polémico en nuestro estado vamos a ver esta información en agroindustrias Aragón contamos con una gama de marcas en partes y refacciones para su equipo agrícola motobombas plantas de energía mangueras conexiones rápidas válvulas accesorios para remolques todo lo que necesita para el uso de insecticidas y fertilizantes tanques empaques boquillas para aspersión contamos con implementos agrícolas rastrillos forrajeros aspersoras palas canaleras molinos la mejor atención y asesoría profesional por nuestro equipo agroindustrias Aragón carretera San Luis kilómetro 26 en el ejido Sinaloa Jordan México implement distribuidores exclusivos de la marca cage agrícola y cage construcción le ofrece la maquinaria con el mejor respaldo y experiencia en equipo refacciones accesorios y el mejor servicio profesional en Jordan México implement tenemos la mejor calidad en llantas aceites y lubricantes equipo forrajero empacadoras cortadoras y sobre todo los tractores cage internacional para todo tipo de actividad agropecuaria y de construcción en Jordan México implement estamos ubicados en carretera San Luis ejido Puebla muy buenas buenas tardes bienvenido a este espacio informativo del segmento agropecuario aquí en su noticiero estatal en donde el día de hoy vamos a abordar temas relacionados con el agua quiero comentarle que pues no hay la necesidad de revisar el tratado de aguas internacionales en la versión del río Colorado con Estados Unidos porque los productores de Chihuahua han estado insistiendo en que se tiene que revisar el tratado por el agua que ellos tienen que entregar por el río Bravo sin embargo pues la comisión nacional del agua incluso el propio presidente de la república considera que esto pues no corresponde a las necesidades del país mira yo te puedo decir el tratado pues regula las dos principales corrientes que son los límites en el caso del río Bravo y el caso del río Colorado pues más que límites somos la desembocadura de la gran cuenca del río Colorado el tratado establece para el caso del río Bravo que se tiene que entregar un volumen creo que de un poco más de 400 millones al año hacia Estados Unidos pero el de nuestra región el tratado pues es de lo más benéfico cuando se establecieron esos 1850 millones de metros cúbicos para México como parte de la cuota del agua del río Colorado esos 1850 millones son el 10% del escurrimiento de toda la cuenca del río Colorado cuando México apenas tiene un 5% de la cuenca y básicamente la parte planicia desértica donde no se genera escurrimiento entonces yo creo que el tratado ya lo ha dicho hasta el propio presidente no es el momento de revisar el tratado el tratado como está con México es benéfico específicamente para Baja California está en una situación muy ventajosa por así quedó establecido y la Comisión Nacional del Agua no ve la necesidad de entrar en una mesa de negociaciones del tratado mire probablemente este año también se ve el problema de los recortes voluntarios del agua que deriva del río Colorado hacia el lado mexicano o sea aquí en Baja California al Valle Mexicali y esto podría afectar el precio del agua en la zona costa porque pues los usuarios o los agricultores podrían ver disminuido su dotación y con ello pues encarecer el agua y pues no nos gustaría pues inverter esas aguas al río Colorado sin que se haga un compromiso agrícola o bien pues de que hay una expectativa también de una posible expectativa mala para el país de otro ahorro voluntario al parecer este la cuenca hidrológica del río Colorado pues acusa de problemas en descurrimiento de sus almacenamientos no son del todo favorables esperemos que la noticia pues no sea que nos tenga que exigir como miembros de la cuenca del río Colorado un nuevo ahorro sin embargo pues estamos esperando el próximo 13 de agosto que va a ser el día en que se nos va se van a reunir los expertos de la cuenca del río Colorado en Estados Unidos y pues nos van a dar a conocer la disponibilidad y las posibles asignaciones si hubiese un efecto adverso estamos preparados en el distrito de Riego para enfrentar la situación este año así lo enfrentamos también un ahorro voluntario de 51 millones de metros cúbicos esperemos que no se vuelva a repetir sin embargo como te digo estamos preparados para hacer esa distribución y esa planeación no es una cantidad altamente significativa pero al fin y al cabo es agua hasta aquí la información del segmento agropecuario yo le invito a que siga aquí en su noticiero estatal Quimical las mejores soluciones para los agricultores de Baja California suministro de productos para protección de cultivos fórmulas de nutrición vegetal semillas de alta calidad equipos implementos accesorios y otros productos especializados servicio de laboratorio agrícola almacenes y transportes certificados y un gran equipo de trabajo como apoyo en la práctica de una agricultura sustentable todo para una buena cosecha Quimical de Baja California de Baja California Vamos a la editorial de Raúl Laos Azueta a ver qué nos comenta. En efecto, no es lo mismo porque en los casinos los usuarios están sentados con cubrebocas, concentrados y sin hablar mientras están jugando en la máquina. Con ello se reducen las posibilidades de contagio. Además, se puede controlar la sana distancia entre jugador y jugador. A los ciudadanos que están acostumbrados a asistir a este tipo de negocios, les resulta un lugar de relajamiento y satisfacción psicológica tan necesaria para la salud mental. Sobre todo, tras varios meses de forzoso encierro, aburrimiento y nerviosismo por las posibilidades de contagio de la enfermedad. Respecto a la propuesta de apertura de los antros, bares y cantinas, el público que asice a este tipo de lugares, necesariamente en cada trago tiene que quitarse el cubrebocas, que finalmente terminará en otro lado, menos en la boca. Además, debido al contacto físico, al bailar, platicar y hasta cantar, el riesgo de contagio es muy alto, pues debido al ruido con los altos decibeles de la música, etc., es normal que se platique a gritos o con la voz alzada, esparciendo gotas de saliva contaminada, que necesariamente ocasionarán contagios y un rebrote de COVID-19. Esto debido a que los efectos del alcohol aumentan el importamadrismo e irresponsabilidad, lo que nos llevaría a que aumente el número de víctimas y más fallecimientos. El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, ha comentado que no se puede ser irresponsable y abrir esos giros después del trabajo que se ha hecho en Baja California, aunque reconoció estar consciente de que los bares son una fuente de trabajo, pero no vamos a estar después lamentándonos, así lo comentó. El secretario de Salud, por su parte, Alonso Pérez Rico, él afirmó que si se abren los bares, no solo tendremos la afluencia local, sino también de California, el estado más contaminado de Estados Unidos, lo que representa una doble amenaza. Luego entonces, ante este posible escenario, no estamos de acuerdo que se permita la apertura de antros, bares y cantinas. Al contrario, hacemos un llamado para que los ciudadanos no relajemos el cuidado personal. No olvidemos que se ha anunciado que el virus muta y que se espera que su agresividad aumente con nuevos rebrotes. Esto quiere decir que tendremos que extremar las precauciones para no arriesgar a nuestras familias. De tal manera que no debemos bajar la guardia, sigamos usando el cubrebocas y guardando la sana distancia. Puntualmente, la información verás inmediata y actual, el comentario certero y oportuno con el periodista Raúl Lau, aquí en Puntualmente. Amigos, hemos terminado este segmento informativo desde Mexicali, Baja California. Los esperamos el próximo martes y el viernes de las 7 en adelantito. Ya estamos listos en CNR Noticias. Por lo pronto, quédense con nuestros compañeros de CNR a nivel estatal. Buenas noches. ¡Gracias!